Cocina Indurama 5 Quemadores Turin Zafiro ¿Necesitas actualizar el espacio de tu cocina? Entonces quédate en este video porque Gran Hogar te dará detalle qué tiene esta cocina y para qué sirve. Empezaos. Vamos a detallarla por partes desde arriba hacia abajo, explicando cada uno de sus elementos. Su tapa de cristal templado es amplia y evita que las salpicadoras que ocurran por la elaboración de nuestros alimentos manchen nuestra pared. Pero también debemos de tener cuidado con ella, porque si la bajamos con las parrillas calientes, esta podría romperse. Luego veremos sus parrillas de hierro fundido. Estas son buena maravilla y es lo que nos encanta de la línea Zafiro, porque estas no se escarchan con el pasar del tiempo y son prácticamente indestructibles. Obviamente con el debido cuidado. Además soporta hasta 70 kilos de peso por parrilla. Como ya lo dijimos, una maravilla. También podemos ver su plancha asadora. En ella podrás reducir la cantidad de grasas y aceites que utilizas normalmente para la cocción de tus alimentos, como pescado, filetes de pollo, chuletas de cerdo y muchos ingredientes más. Retirando las parrillas podemos ver un amplio tablero de acero inoxidable. Este material posee una resistencia al calor increíble y no es poroso. Significa que podrás limpiarlo fácilmente. Además, que es resistente a bacterias y en él encontrarás lo perfecto de esta cocina. Estamos hablando de sus 5 quemadores. A continuación te detallaremos cada uno de ellos. Antes de seguir con los quemadores de esta cocina, debemos decirte que solo con visitar www.granhogar.com.es puedes comprar este producto y muchos artículos para el hogar en tan solo un clic. Además, todas tus compras tienen envío gratis en todas estas ciudades. Recuerda que también puedes visitarnos en tu agencia más cercana o escribirnos a nuestro WhatsApp para ayudarte a elegir tu cocina o el electrodoméstico perfecto para tu hogar. Compra lo mejor con los mejores, con Gran Hogar. Fin de espacio publicitario Volviendo a sus quemadores, tenemos como principal un quemador triple corona. Sus 3 anillos de fuego te ayudará a cocinar tus alimentos con rapidez, eficacia y uniformemente. Además, en él podrás colocar recipientes mucho más grandes ya que el espacio te lo permite. Dos quemadores rápidos. Estos cuentan con un poco de menos potencia que el quemador triple corona. Sin embargo, se agradece la marca por haberlos colocado. Porque estos, en pocas palabras, continúan manteniendo una potencia exacta para la cocción de nuestros alimentos, incluso de mariscos. Por último, observaremos dos quemadores semirápidos. Ellos te permitirán realizar otro tipo de ingredientes como arroz, tallarín, verduras, huevos y muchos alimentos más que necesiten una temperatura más exacta para evitar que se quemen. Aunque todos sabemos que al momento de cocinar, nuestra experiencia decide el quemador que usaremos para cada una de nuestras recetas. Una vez hablado de sus quemadores, podemos ver que en la actualidad es lo que toda cocina debería tener. Y eso es que todos son sellados. Esto nos ayuda a que los alimentos derramados al momento de cocinar no ingresen por esta zona y obstruyan el paso del gas por medio de sus boquillas. Asegurándoles así una vida útil a los mismos. Claro está que todo depende de la frecuencia en que limpies tu cocina. Ahora, gracias a que Gran Hogar nos permite hacer el review de esta fabulosa cocina, vamos a sus perillas. Obviamente, por la cantidad de quemadores, vamos a tener solo 5 perillas de control. Cada uno con sus íconos para saber a qué quemador le corresponde cada una. También podremos ver que la marca nos muestra una simbología donde marca que la temperatura máxima está aquí y la mínima aquí. Aunque ya sabemos que esto es regulable, pero nunca está de más que la marca nos diga los límites. La quinta perilla que vemos aquí es la del horno y grill. Ella nos permitirá regular ambas opciones. Es importante que sepas que no puedes tener activadas ambas al mismo tiempo. El horno va desde 150 centígrados hasta 250. Gracias a estas temperaturas podemos realizar cualquier cantidad de alimentos o recetas como pollo, pizza, pan, tortas, galletas, pastelitos, cupcake, asados de carne, pescado, verduras y mucho más. Su potente grill nos permitirá gratinar y dorar de una forma más fácil lo que estemos horneando. Y solo bastará con lo que accionemos de esta manera para activarlo. Esta cocina también viene con encendido electrónico y con este botón podemos hacer que las pequeñas bujías de los quemadores enciendan el fuego rápidamente. Además, cerca de él también podremos encontrar la luz del horno. Antes de revisar el apartado de su horno, vemos que su agarradera es curviada y su puerta tiene doble vidrio templado para una mayor protección. Ahora sí, vamos al espacio del horno. En él encontraremos un espacio amplio. El grill se encuentra en la parte superior y su luz del lado izquierdo, para una mayor visibilidad. Su tecnología ReliClean permite que el horno sea fácil de limpiar y evita que la grasa se diera a él. También cuenta con el poderoso quemador de suelo Cas Futura. Toda esta maravillosa cocina tiene un color cromado y sus bordes le brindan la elegancia que nuestro hogar debería tener. Las medidas de esta cocina son 76 centímetros de ancho, 95 centímetros de alto y 64 centímetros de profundidad. Para culminar, Gran Hogar siempre quiere lo mejor para ti. Por eso te dará las siguientes recomendaciones. Si vas a limpiar tu cocina, es importante saber que siempre se encuentre completamente fría antes de empezar con la limpieza y la aplicación de productos. Es importante que al momento de posicionar nuestra cocina, no bloqueemos la salida de gases por su chimenea o branquias. Esto lo conseguiremos dejando un espacio de 15 centímetros entre la cocina y la pared. No coloques tu cocina junto al refrigerador, porque el exceso de calor podría ocasionar que el rendimiento del mismo se disminuya. No uses cable de extensión para conectar tu cocina. Recuerda que si cambias tu cocina de lugar, lo ideal es abrir el horno y sujetarla desde el interior del soporte posterior del tablero. Cuando uses el horno por primera vez, déjalo encendido varios minutos para eliminar los gases y olores que se producen cuando el producto es nuevo. No excedas el límite de peso para las parrillas y horno. Y por último, cuando instales el gas, este debe ser ubicado al lado donde se encuentre el conector de la estufa. Jamás permitas que la manguera pase por detrás de tu cocina. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos algún review de un producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas nuestros sorteos. Hasta una próxima. Parrillas calientes, estas, calientes, dije.